Recibimos la información por parte de funcionarios del Departamento Jurídico de la Alcaldía Municipal en la Quinta Municipal de que los funcionarios de la UCS, de la Alcaldía, les estarían haciendo cobros irregulares. Y no solamente cobros irregulares, sino que los estarían amenazando y amedrentando. Lo extraño de esto es que uno de los principales sindicados de estos aparentes delitos es el señor Bernardo Montenegro. De igual manera el señor Ervin Tapia, director del Departamento Jurídico. ¿Quiénes los están denunciando? Seis funcionarios de su misma dirección jurídica. No estamos hablando de funcionarios de otros departamentos. Hablamos que su misma gente los está denunciando por estos cobros irregulares. Lo extraño del caso es que después de hacer esta denuncia, estos seis valientes funcionarios que salen a denunciar la corrupción, uno de ellos que trabajaba como jefe en un departamento, es despedido a los dos días. Un día viernes presentan la denuncia y el día lunes está su memorándum de despido. Sino que también este señor parece que integra esta red delincuencial que extorsiona, amedrenta y amenaza a los mismos funcionarios de la Alcaldía. Esta denuncia está en transparencia y está firmada por seis personas que han pedido que se reserve su identidad, que trabajan en el mismo departamento jurídico. La están firmando la denuncia abogados de la misma Alcaldía, en contra del director, en contra del señor Montenegro y en contra de una señora que hacía los cobros irregulares. La pregunta es, ¿por qué el señor Montenegro del Departamento Jurídico no sacó este caso a la luz pública? Esta denuncia que se hizo en el mes de febrero. ¿Por qué razón el señor Montenegro y el Departamento Jurídico a la cabeza del señor Tapia escondieron este aparente caso de corrupción donde se están presentando a 18 testigos? ¿Por qué razón transparencia de la Alcaldía Municipal no avanza con esta investigación? ¿Por qué están escondiendo esta denuncia de corrupción que están denunciando los mismos funcionarios del alcalde Johnny Fernández? Esta denuncia no sale del Consejo Municipal. Esta denuncia la hacen funcionarios de la misma Alcaldía Municipal, funcionarios del mismo departamento jurídico, donde denuncian que el director y el señor Montenegro los extorsionan y los amenazan y les cobran 150 bolivianos?